¡Hola niños! ¡Bienvenidos al capítulo de hoy! Sí, me dijeron que está muy bueno para que lo disfrutemos todos juntos. Sí, pero primero tenemos que aprendernos el versículo del día de hoy. Sí, y está en Mateo 4.19. ¿Dónde está? Mateo 4.19. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Pescadores de hombres? ¡Qué raro! Ya, vamos a ver el capítulo y vamos a entenderlo. Pero antes, vamos a repetir el versículo una vez más. Y está en Mateo 4.19. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, niños, vamos a disfrutar el programa del día de hoy. Está muy bueno, sí, y vienen mucha gente. Y no sé quién viene. Ya, vamos a ver el capítulo mejor. Vamos, vamos. Son ocho. No, son más, son como nueve. ¿En serio? Sí. Sí, seguro. Sí, pero... Pero la tarea, ¿cómo es la tarea? Era de los nombres, que hay que aprenderse los doce nombres, porque son doce, ¿ves? ¿Me acuerdas? Ah, sobre todo, ¿cómo es la tarea? Hola, amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta hoy día, porque sé que van a pasar cosas hermosas y vamos a aprender muchas, muchas cosas lindas. Hola, niños. Hola, tía. Hola, tía. ¿Están con sus tareas? Sí, tenemos una tarea muy difícil. Sí. ¿Está difícil? Sí. A mí me gustan las tareas. ¿Por qué no los ayudamos? Sí, ¿me quieres ayudar a mí también? A ver, ¿puedo leer sus tareas? Sí, tía, ahí está, ahí abajito. ¿Le puedo ayudar? Sí, bueno. Ya, déjame entonces la tarea. Ahí está, ahí está. A ver, ¿qué dice por aquí? Uy, ¿quién escribió aquí? ¿De qué era esta letra? De la profesora. Sí, claro. Responder en tu cuaderno. ¿A ti también te mandan tareas? ¡De fome! Pero es bueno hacer las tareas, porque uno aprende. Ah, no sé, pero hay que hacer las tareas. Número uno, ¿qué es un discípulo? Eso ya está difícil. Eso ya es muy complicado, tía. Amiguito, ¿tú sabes lo que es un discípulo? ¿Y ustedes? No, pues si no sabemos. Dos, ¿qué es un apóstol? ¡Voy! ¡Más difícil! Ve que hasta muy difícil. ¿No sabes lo que es un apóstol? No, ¿quién sabe? Botellita de jerez todo lo que me hace en el revés. Tres, escribe los nombres de los doce discípulos. En eso estábamos, tía. ¿No se sabe ninguno, ninguno? Sí. A ver, uno. Nano. Nano, ¿otro? Yayo. ¡No! Yo me hacía otro, yo me hacía otro. A ver. Pardo. No, niños. Ay, ustedes no saben. Ay, pero a ver, yo les voy a ayudar un poquitito. ¿Qué es un discípulo? Disípulo es como un aprendiz, una persona que está aprendiendo. Tú eres un discípulo de tu profesora porque estás aprendiendo de ella. ¡Ah! O sea que, por ejemplo, yo puedo ser discípulo de... ¡De Alexis Sánchez porque voy a jugar a la pelota! Él te va a enseñar y bueno. Y después tú te conviertes en un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Cuando ya sabes lo que tienes que hacer y eres enviado a cumplir aquella misión. ¡Ah! Primero tiene que estudiar y después tiene que practicar. ¡Eso! ¡Eso! O sea, podemos ser discípulos de un carpintero y después ser apóstol carpintero. Algo así. Sí, pero esto se refiere a los discípulos de Jesús. Jesús estuvo con los doce discípulos, aprendieron del maestro y luego fueron apóstoles porque fueron enviados por todo el mundo a predicar la palabra que Jesús les había enseñado. ¿Ah? Puedo ir por todo el mundo, tía. Pero claro. Sí. Hay hartos países que visitar, Nano. Sí. Muchos países. Aquí en Sudamérica ya. Entonces está Brasil, está Argentina, está Bolivia, está Perú, está Colombia, está Ecuador, está Venezuela. Y me conozco otro, Martian, que me acompañan hace poquito. Se llama Surinam. ¡Ahí está aquí en Sudamérica! ¿Surinam? Sí. Mira, hoy sabe harto el diablo. Sí, Dios mío, ha estudiado mucho. Es muy, muy buen discípulo. ¿Saben, niños, ustedes por qué Jesús eligió a los doce? Ah, eran buena onda. Eran bonitos. Porque eran lindos. Eran como yo. ¡Guau! ¿Por qué otra cosa Jesús habrá elegido a estos doce hombres? Porque tenían dinero. ¿Tenían dinero? Eran de una gran posición. Tenían una casa grande y podían juntarse todos. Eran diputados, senadores, cosas así. Sí. No, ustedes no saben por qué Jesús eligió a los doce. Si tú, amiguito, ¿sabes por qué Jesús eligió a estos doce hombres? ¿No sabes? Hagamos algo. Vamos a ver lo que nuestros amiguitos nos quieren contar. Vamos a ver a los niños. Dicen, ¿sí? Bueno, nuestros amiguitos nos quieren enseñar sobre por qué Jesús eligió a estos doce hombres. ¿Vamos? Ya, ya, tía, vamos. Escuchen, escuchen, escuchen atentos. ¿Ahora? ¿Dónde? Allá, allá, acá. Acá, esa. ¿Dónde? ¿Dónde? Esa, esa, esa. Con esa. ¿Con esa? No, una, las dos. Con esa también. Ah, ya. Ya, vamos, vamos, vamos. Los niños dicen... Que Dios cogió a sus discípulos que necesitaban una tropa para que mandara a diferentes partes para que él hiciera lo que él seguía ahí para hacer lo que ellos hacían, porque necesitaban sus tropas. Para que predicaran con él. Para ayudar a las personas y hacer milagros. Tenía que hacer muchas cosas y necesitaba ayudante. Para ayudar a hablar sobre Dios. Para ayudar a las demás personas. Para ayudar a las personas y hablar sobre Dios. Para ayudar a las personas y hacer milagros. Porque eran todos diferentes. Para ayudar a los demás y ir a hablar con las personas. Dios cogió a los discípulos porque era su mano derecha y podía hablar con las personas y interpretar cosas. Para ayudar a la gente y sanar a los que están enfermos. Para dar testimonios a la gente. Para ayudar a las personas. Para predicarles sobre él. Para salvar a todas las personas y curarlas. Para ayudar a las personas. Para salvar a las personas y porque él no podía hacer las cosas solo. Para sanar a la gente y para que Dios creyera. O sea, para que las personas creyeran más en él. ¡Guau! Hay muchas opiniones diferentes, ¿cierto? Sí. Pero, pero, tía, ¿los discípulos sabían hacer otras cosas o no? Porque o nacieron preparados para ser discípulos. Desde chiquititos eran discípulos y se convirtieron en grandes discípulos. Y después eran discípulos y cuando murieron eran discípulos. Y siempre eran discípulos. ¡No! Ya, yo que mente la tuya. Que mente la tuya. Les voy a contar. Los discípulos, en sus mentecitas, cuando ellos nacieron, crecieron, nunca se imaginaron que un día iban a ser discípulos de Jesús. Ellos, había unos que eran pescadores. ¿Pescadores? Sí, echaban sus redes y tenían sus pececitos. ¡Guau! Y vivían de eso. Habían otros que eran recaudadores de impuestos. ¿Y qué es eso? Es como las personas que trabajan con el dinero, que cobran. Es como cuando uno viene en la carretera y le cobran por pasar. Algo así. Es como, ¿cómo se llama eso? Peaje. Eso, peaje. Eso, él cobraba peaje. ¡Oh! ¡Puerta, puerta! ¡No! ¡Puerta, puerta! Sí, porque nos cobra dinero para transitar por la callejita para irnos a la playa. ¡Ay, ya! Dijanos locuras. Y, Nano, tú no le dices nada para que ahí no hable tanta locura. Yo apoyo. ¡No! ¡Claro, lo que es contra mí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Venga! ¿Sabes, niños? Ahí es donde yo extraño a la Chani, que siempre me apoyaba. ¡Ah, Chani! Pero aquí hay una muñeca de ella. Sí. Ahí atrasito. Sí, dejo de recuerdo. Ahí está la muñeca de Chani. Bueno, habían otros que eran... A ver, ¿qué otra profesión tenía? Ah, había uno que era bien revolucionario. ¡Oh! Siempre quería ir a pelear por todo. Vamos a hacer esto. ¡Iba a las protestas! No sé si había... Bueno, no sé. Yo creo que a lo mejor puede ser. No lo sé. ¡Compromete esto! ¡Sí! ¡Es revolucionario! ¡Es revolucionario, ¿cierto? Había otro que era, a ver, estaban los pescadores, había recabador de impuestos. Ah, había uno que era bien incrédulo. ¡Oh! Que siempre decía, yo creo que a lo mejor sí, que quizás no. ¿Conocen gente así dudona? Yo no. Que sí, que no. Pero ellos no eran perfectos. Ah, tío. Eran personas como tú y yo. ¿Y había gente como que fuera como ahora como a la universidad, por ejemplo, no sé, un doctor, un médico, algo así? ¿En caso ellos eran así doctores y médicos? Sí, por ejemplo, porque yo escuché una vez que había uno que decían que era médico y que no sé, y como que hablaban así, no sabía si era verdad o no. Tendríamos que preguntarle a un experto. ¡Oh! ¡Ok! ¿Cierto? Pero ellos eran perfectos. No, no eran perfectos. Ellos tenían sus profesiones, como tú decías, eran pescadores, recaudadores de impuestos, había otros que a lo mejor eran profesionales, como todos nosotros. Y Jesús les hizo un llamado. ¿Quieren escuchar qué llamado les hizo? Les dijo, ¡divímonos! ¡Vengan a mí! ¿Saben lo que les dijo? ¿Qué? No saben. ¿Les digo o no les digo? Sí. ¿Les digo o no les digo? Sí. Yo no les voy a decir porque no son mis palabras. Sale en la Biblia. Yo no digo palabras mías porque yo me puedo equivocar. ¿Pero quién no se equivoca? ¡La Biblia! Ella no se equivoca, ¿cierto? Así que vamos a buscar aquí. Ay, miren, miren lo que dice Mateo 4, 19. Y les dijo, ¡Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres! ¿Entienden? ¿Y cómo va a pescar hombres, tía? Ay, niños. ¡Nano! Lo va a tirar con una caña. Una caña gigante. ¡Sí! Y la va a tomar el azote en el labio y en la boca así. ¡Ay, no, niños! Lo que quería decir es que ahora la misión de ellos no era echar redes en un mar y atrapar pececitos. Ahora era llevar, tirar quizás esta red de amor del Evangelio y atrapar en amor a tantas personas y llevarlos a los pies de Jesús. ¡Oh, los van a llevar amarrados! Y van a ser pescadores de hombres para llevar este hermoso Evangelio a tantas personas. Así que tú no debes temer en servir a Jesús, es decir, un discípulo. Hoy eres un discípulo de Jesús porque tú estás aprendiendo. Aquí en este cuadernito hay preguntas que tú vas a responder. Vas a aprender de Jesús. Ustedes van a aprender del gran amor de nuestro Dios. Y un día serán apóstoles del Señor. ¿Hoy puedes ser un apóstol también? Cuando tú entregas un libro, cuando tú llevas a un amiguito la palabra de Dios, estás llevando este hermoso mensaje al que fuiste enviado. O sea, somos discípulos y no tenemos que ser perfectos. No, no, porque si Dios buscara perfección en esta tierra no la encontraría porque no hay ningún perfecto. No, 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 no hay. Así que, pero mejor, porque tenemos la esperanza de que no hay perfectos, pero Dios es perfecto. Y si lo abrazamos a Él, ¡guau! Vamos a estar súper bien. Saben que cuando Jesús se fue a los cielos, el Espíritu Santo tocó a estos hombres y les dio gran poder para predicar de la palabra del Señor. Y ellos hicieron milagros y revolucionaron este mundo porque llevaron a cada rincón de este mundo la palabra de Jesús, del Jesús que ellos habían conocido y que hoy conocemos. Ha pasado muchos años y todavía se habla de Jesús porque es el Hijo de Dios que ha cambiado nuestra vida. Gracias a esos doce, ¿cierto? Oh, tía, entonces, entonces, ¡resumiendo! Porque tenemos que llenar la tarea para ir al colegio, tía. ¡Uy, es verdad que es una tarea! Se me había olvidado. Porque ahí dice ya, primero, ¿cuál es la primera bruma? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Nano, ¿qué es un discípulo? Nano. Alguien que va a aprender, está aprendiendo. Un aprendiz, muy bien. Segundo, ¿qué es un apóstol? El que ya aprendió. Sí. Muy bien. Y escribe los nombres de los doce discípulos. Eran doce. Yo sabía que era común. Primero eran doce, ¿cierto? Muy bien, y catorce. Yo creo que otra pregunta. ¿Eran perfectos? No, eran como tú y como yo. Eran como tú y eran como yo, ¿cierto? Como yo, como yo, como tú, como yo, como yo, como tú, como yo, como tú, como yo, como tú, como Lano, como mí, como tú, como todos. Es decir, es decir, ¿todos podemos ser discípulos? Sí. Sí, sí, tú también puedes ser un discípulo, aprender. Cuando tu papito te hace el culto, estás aprendiendo. Cuando tu papito ora contigo, estás aprendiendo. Cuando estamos en la iglesia y vamos a las salas, estás aprendiendo, ¿cierto? Tía, pero tenemos un problema. A ver. ¡Y es grande! ¿Cuál? Nos van a sacar un rojo. ¿Por qué? Porque nos falta una pregunta y estamos mal porque es muy larga. ¿Pero cuál? Son doce, con el Nano empezamos a decir algunos nombres, pero son muchos. Y nos van a sacar un rojo. Son doce, tía. Nos van a poner malas notas. Inventamos algún nombre, tía. Yo tengo media mala memoria. El apóstol, el apóstol Edith. Edith. ¿Saben? ¿Les cuento algo? Pero no les cuenten a nadie. Cuando yo estaba en el colegio, uy, me costaba aprender. ¿Tía, en el colegio, cuando usted iba? Yo fui al colegio. Fui al pre-kínder, al kinder y al primero, segundo, 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 todos los cursos y a la universidad y estudié muchos años. ¿Y existía el kinder, tía? Sí, yo lo creé. No, oye, no soy tan abuelita. Oh, no, si es tía, no es abuelita. Soy tía, ¿cierto? Ya se me olvidó lo que les iba a contar. Ah, ya, ya me acordé. ¿Los nombres? ¿Saben qué? Sí, sí. Yo a mí me costaba aprender las cosas porque, no sé, era como distraída también y a veces un poco desordenada como ustedes. Pero cuando yo tenía que aprenderme algo, ¿saben lo que hacía? ¿Qué? Escribía una canción. ¿Cómo? Escribía una canción, lo dije, ya lo reconozco. ¿Y cómo? Todo lo hacía canción y a través de las canciones yo me aprendía las cosas. Oh. ¿No les da una idea, niños? Entonces, entonces, si a mí se me olvida, por ejemplo, y las fechas, yo digo, el 25 de octubre de 1453. ¿Puedo ser? Pero, por supuesto. Y tú haces una canción y pones ahí todas las cosas que tienes que aprenderte y las cantas. Y así nunca más se te olvidan. ¡Nano! Sí. Entonces, hagamos una canción con los discípulos. ¿Hay alguna canción con los discípulos, tía? Porque no los podemos aprender. ¿Qué opinan? Que escribamos una canción con todos los nombres de los discípulos y así tú te los puedes aprender y nosotros también. ¡Ya! ¿Sí? Sí, yo me acuerdo de uno, tía. A ver, ¿cuál? Ya tenemos de acordarnos los nombres primero, porque sin los nombres no podemos escribir la canción. ¡Vamos! Era uno bien mayor y se llamaba Pedro. ¡Pedro! ¿El abuelito? ¿El abuelito Pedro? ¡El abuelito Pedro! ¡Uy, yo conozco un abuelito Pedro! ¿Se fijan que siempre hay un Pedro? Sí, en todos lados. ¿Cómo se llama? Pedro. ¡Oh, genial! ¿Y usted cómo se llama? Pedro. ¡Genial! Mire, tía, pregúntale al camarógrafo. Sí, hay un abuelito que se llama Pedro también. Sí, hay muchos pedros. ¿Y hay otro? ¿Hay otro también? ¿Qué otro más se acuerdan? A ver. Yo me acuerdo de uno. A ver. Pero es en inglés. ¿En inglés? Sí. ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, Juan! Disculpa. Es que estaba recordando. Tú me haces tantos idiomas que no sé. ¡Ay, me voy! Un Juan se me olvidó. Sí, yo sé que usted sabe varios idiomas. Sí. ¡Juan! También hay un Juan. ¿Juan? Sí, yo sabía ese Juan. Yo se lo dije, tía. Y yo dije Pedro. Tú dijiste Pedro. No, no dijo Pedro. Pero faltan diez. ¡Uy! Está difícil, ¿cierto? Sí, la canción. Me corté. Ya, bueno, vamos entonces. Me corté otro. Me corté otro. Vamos a cantar. Vamos a cantar sobre los doce discípulos. Y tú te los vas a aprender hoy día. Y yo también. Y ustedes también. ¿Vamos? ¡Ya, vamos a cantar! Yo termino de escribir aquí rapidito. Mientras vamos a cantar. Ustedes ya, cómodense para que vayamos a cantar. Y yo acordarme los otros nombres. Pedro, hermano. A ver. Yo sabía varios idiomas. Sí. Mapú. Peñalolén. Peñal, peñal, peñal. Teñal. Vamos, vamos a cantar. No, 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 no. No, 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 no. Pero, hermano. Vamos a cantar. Dos de hombres siguieron a Jesús. No eran perfectos, eran como tú y yo. Si tú quieres saber sus nombres hoy, te los vas a aprender. Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan también, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas, los dos tesor. Si tú también quieres servir a Jesús, predicar su palabra, alabarle de corazón. El Espíritu Santo con poder te usará. Digámosle al mundo que Jesús vendrá, Jesús vendrá. Dos de hombres siguieron a Jesús. No eran perfectos, eran como tú y yo. Quieres saber sus nombres hoy, te los vas a aprender. Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan también, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Los doces son, los doces son, los doces son, los doces son. ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo me cansé! ¡Hola niños! ¿Has disfrutado el capítulo? ¡Sí! ¡Qué bueno! Yo también lo disfruto mucho junto con el Yayo. ¡Lo pasamos muy bien! ¡Sí niños! Pero ahora vamos a disfrutar leyendo el versículo. ¿Sí? ¿Te lo aprendiste? ¡No! ¡Ya! ¡Ponte las pilas! ¡Sí! ¡Así se dice, ¿no? ¡Ya! ¡Vamos! Está en Mateo 4, 19. Y dice así. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pescadores de hombres! ¡Sí! ¡Eran! ¡Tía! ¿Cuántos discípulos eran? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía no me acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me olvida! ¡Ya! Pero, ¿se aprendieron el versículo? ¡Ja, ja! ¡Una vez más mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Estaba dónde? ¡En Mateo 4, 19! Y dice... Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos niños! ¡Vamos con la sección del Yayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tiene la sección ahora. ¡Mira el correo! ¡Ja, ja, ja! ¿Mataste carta? ¡Ya! ¡Yayo! ¡Te toca! ¡Yayo! ¡Alguien vio el Yayo! ¡Yayo! Entonces... ¡Tareanita! ¿Cómo están las tareas? ¡Bien! ¡Sí! ¡Tarea cumplida, muchachos! Ahora ya sabemos que es un discípulo, que es un apóstol y ya están escritos los nombres de los doce... ¡Los doce nombres, tía! ¡Sí! ¡Nos vamos a sacar un siete en religio! ¡Nos! ¡Nos vamos a sacar un siete! ¡Sí, el diario! ¿Y yo? ¡Gracias, tía! ¡Ah! ¿Y ni un besito nada? ¡No, ya, ya! ¿Ni un besito nada? ¡Bueno, ya! ¡Qué rico! Bueno, niños, ahora nos vamos felices porque hemos aprendido que podemos servir a Jesús. Así como estamos, el Señor nos ama y Él nos va a capacitar y a ser mejores para poder llevar su palabra a todo el mundo como lo hicieron los doce discípulos. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, y si tienes tareas que te dan, pídele a tus papitos que te ayuden para que aprendas y aprendas mucho mejor, ¿cierto? ¡Sí! ¡Cierto, tía! ¡De gran apoyo! ¿Ahora nos vamos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡A cantar! ¿Quieren cantar más? ¡No, ya cantamos! ¡Sí! ¡No, ya cantamos! ¡Me gustó la canción! ¡Ahora nos despedimos! ¡Chau, amiguitos! ¡Chau, los doce! ¡Que el Señor les bendiga! ¡Recuerden a los doce! ¡Los doce hombres dieron a Jesús! ¿Se acuerdan? ¡Los doce! ¡Apuesto que ya nos acuerdan de los nombres! ¡Apuesto que no se acuerdan! ¡Pedro! ¡Juan! ¡Los doce hombres! ¡A ver! ¡Los doce hombres! ¡A ver cómo dice! ¡Los doce hombres! ¡Pero cómo son los nombres! ¡Los doce hombres! ¡Qué pasa, Nano! ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Mi sección! ¡Ya! ¡Ahora, niños! ¡Se me había olvidado mi sección! ¡Que era el correo! ¡El correo! Tú nos puedes escribir al correo tiedit arroba nuevotiempo punto cl que como siempre sale aquí abajo el tío siempre lo pone tiedit arroba nuevotiempo punto cl Así nos escribió una niña Dice así Hola, soy Victoria Burgués de la ciudad de Antobagasta en Chile Solo quería saludar decirles que siempre veo su programa Espero que todos estén bien Bueno, estamos muy bien Yo estoy un poco resfriado nomás ¡Ja, ja, ja! Pero menos mal que los virus no se pegan por televisión ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, si no se pegan ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien tiene un tapsín? ¿O algo para el resfrío? ¡Ja, ja, ja! Bueno, niños ¡Ja, ja, ja! Si quieren nos pueden escribir al correo tiedit arroba nuevotiempo punto cl Ahí le piden algún papito o alguna mamita que pueda escribirles tiedit arroba nuevotiempo punto cl Y manden ¡Fotos! Porque han llegado poquitas fotos ¿Ya? Bueno, para todos mis amigos en Chile en Argentina en Uruguay en Paraguay en Brasil en Venezuela en Perú en Bolivia en todos lados ¡Besos! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!